¿Has experimentado alguna vez un temor paralizante que te impidió perseguir tus sueños y pasiones, sintiendo que estás desaprovechando una etapa crucial de tu vida por el miedo al fracaso, al rechazo y a no cumplir expectativas? Hoy, te compartiré 5 estrategias para reprogramar tu mente y cambiar la forma en que percibes el miedo, permitiéndote tomar acción. Te quiero adelantar que la táctica número 5, respaldada por la ciencia, es especialmente poderosa y efectiva. Además, te proporcionaré un audio, la táctica número 4, para que lo escuches una y otra vez antes de enfrentar situaciones desafiantes y fortalecerte para actuar. ¿Estás listo? Pero antes de sumergirnos en estas tácticas, es esencial comprender que ser valiente no implica la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Piensa en los 300 espartanos en la batalla de las Termópilas. Sus rivales eran más de 25.000. ¿Y aún crees que no experimentaron miedo? Claro que sí, pero lo interpretaron de manera que les permitió actuar. Comencemos con las 5 tácticas. Táctica número 1. Reinterpretar el miedo como excitación. La capacidad de reinterpretar el miedo como excitación es fundamental para cambiar tu perspectiva sobre las situaciones desafiantes. Considera que tanto el miedo como la excitación comparten un estado físico similar, aceleración cardíaca, sudoración y tensión. Esta táctica implica entrenar a tu mente para que vea el miedo como una señal positiva, una emoción que surge cuando te enfrentas a algo nuevo y estimulante. Al adoptar esta mentalidad, le quitas al miedo su poder paralizante y lo conviertes en una fuerza motivadora. La próxima vez que sientas miedo, recuerda que estás a punto de embarcarte en una experiencia emocionante que te desafiará y te permitirá crecer. Táctica número 2. Abordar el miedo como un videojuego. Imagina tu vida como un juego en el que enfrentas niveles de dificultad creciente. Cada vez que te enfrentas al estrés y sales de tu zona de confort, estás ganando experiencia y fortaleciendo tu resistencia emocional. Esta táctica consiste en ver el miedo como una oportunidad para avanzar de nivel en el juego de la vida. Al igual que en un videojuego, donde enfrentarse a enemigos poderosos te otorga recompensas y habilidades nuevas, superar el miedo te hace más fuerte y te prepara para desafíos aún mayores. Al adoptar esta mentalidad, conviertes el proceso de enfrentar el miedo en una aventura emocionante que te acerca cada vez más a tus metas. Táctica número 3. Recordar que tu padre ya lo ha hecho. Reflexiona sobre la idea de que tu padre, en algún momento de su vida, enfrentó y superó desafíos similares a los que te estás enfrentando ahora. Esta táctica implica reconocer que la superación del miedo es una tradición familiar, transmitida de generación en generación. Al recordar que formas parte de una línea de individuos valientes que han enfrentado y conquistado sus miedos, te sientes conectado a una fuerza colectiva de superación. Utiliza esta conexión como fuente de inspiración y confianza. Imagina a tu padre superando sus miedos y considera que estás continuando esa historia de valentía y resiliencia. A continuación quisiera presentarte un audio extremadamente poderoso para que lo escuches cada vez que vayas a enfrentarte a una situación que te genere pánico, que te paralice. Te proporcionará la fuerza necesaria para superar los retos. Todos tus sueños, todas tus ambiciones, la mujer que amas, el trabajo y el negocio de tus sueños, todo y repito, todo está al otro lado de tus miedos. Y es algo normal porque en esta vida no hay nada gratis y todo lo que importa tiene un precio. Y en este caso, ese precio es sufrir algunos fracasos por el camino. Y mi pregunta es ¿por qué te da tanto miedo fracasar? Vas a tener que hacerlo sí o sí. Nadie es perfecto. Nadie nace enseñado. Si te dijera que el trabajo de tus sueños, o que la mujer de tus sueños está tan solo a 10 fracasos, ¿no estarías ansioso por empezar a fracasar? Necesitas fracasar para aprender. Si nunca fracasas, no vas a conseguir el éxito. Empieza a fracasar. Atrévete. Nadie se ha hecho millonario sin perderlo todo alguna vez. Fracasa. Empieza a hacer cosas nuevas. Echa un par de huevos a la vida. Si solo haces las cosas que te apetecen y con las que te sientes a gusto, te vas a quedar estancado. Eres un hombre. Estás diseñado para conquistar metas, para conseguir objetivos. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente que no cree en ti? Toda esa gente que se ríe de ti, digo yo, que tendrás que demostrar que se equivocan. Tendrás que empezar a trabajar en silencio, volver más fuerte y callar sus bocas. Espabila. Porque si no lo haces, llegará el punto en el que estés en la cama, a punto de morir, y te arrepientas de no haber podido hacer todo lo que querías. Simplemente porque tenías miedo. Tenías miedo de lo que pensaban los demás. El miedo de dañar tu frágil ego. A la mierda todo. Sé un hombre y muere sin arrepentimiento. Vamos. 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 TÁCTICA NÚMERO 5 La regla de los 5 segundos La regla de los 5 segundos es una herramienta simple pero efectiva para detener los patrones de pensamiento negativos asociados con el miedo. Cuando te enfrentas a una situación difícil que genera miedo, activa esta táctica contando de 5 a 0. Este proceso interrumpe el patrón emocional de tu cerebro y te brinda una ventana de oportunidad para tomar acción. Al contar, estás introduciendo un elemento lógico que rompe la espiral descendente de pensamientos ansiosos. Una vez que has interrumpido este patrón, es crucial actuar antes de que llegues a cero. La acción inmediata evita que tu mente genere excusas y te permite enfrentar el desafío con determinación y claridad. Practica esta regla cada vez que sientas que el miedo amenaza con paralizarte y verás cómo se convierte en una herramienta valiosa para superar obstáculos. Ahora que has explorado estas 5 tácticas poderosas para enfrentar y superar el miedo, estás en el umbral de una transformación significativa en tu vida. Recuerda, el miedo es una emoción natural, pero la manera en que decides interpretarlo y responder a él es fundamental. Al aplicar estas estrategias, estás tomando el control de tu mente y redirigiendo su respuesta al miedo. Cada táctica ofrece una perspectiva única, desde reinterpretar el miedo como excitación hasta abordarlo como si fuera parte de un videojuego. La conexión con la experiencia de tu padre y reflexionar sobre lo que podrías perder si permites que el miedo te domine son esenciales para mantenerte motivado y enfocado en tus metas. La regla de los 5 segundos actúa como un interruptor instantáneo, deteniendo los patrones de pensamiento negativos y brindándote la oportunidad de actuar de manera decisiva. Recuerda, el tiempo entre el 5 y el 0 es crucial. Actúa con determinación antes de que la duda tenga la oportunidad de establecerse. Ahora, el desafío recae en ti. Este es tu llamado a la acción. Implementa estas tácticas en tu vida diaria, intégralas en tu rutina y observa cómo cambia tu percepción del miedo. La valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Eres parte de un linaje de individuos valientes que han superado sus miedos y ahora te toca a ti continuar esa tradición. Recuerda que el éxito y la satisfacción personal están al otro lado del miedo. Este viaje hacia la superación personal es tuyo para emprender. Así que adelante, confío en ti. No te decepciones a ti mismo. Estás equipado con las herramientas necesarias para transformar el miedo en tu aliado y alcanzar nuevas alturas en tu vida. Si este contenido te ha sido útil, asegúrate de suscribirte para recibir más herramientas y perspectivas que te ayudarán en tu viaje hacia el crecimiento personal. Dale like al video, comparte tus experiencias en los comentarios y únete a esta comunidad de individuos decididos a superar sus miedos y alcanzar su máximo potencial. Recuerda, ya eres parte del clan y ya no puedes retroceder. Este es tu momento y estoy ansioso por ver cómo enfrentas y superas tus miedos. ¡Adelante! ¡Gracias por ver!